Estuviéramos tirando todo el exceso de nuestras piletas de decantación al arroyo. Recordemos que este arroyo es el arroyo de la leche, el arroyo del puente rosado que le llamamos nosotros. Ahí lo ven. Y esto es... lo que sucede es así, lo que estamos tirando acá, todo esto que estamos tirando acá, va directo porque es lo que no alcanza a... porque como las piletas están sucias, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, no solamente lo estamos tirando, como ven, y en qué estado lo estamos tirando. Ahí ven, ven, ven. Lo estamos tirando directo. Vuelvo a acercarme para que no te quepa la menor duda de que no tenemos ninguna cosa previa. Ahí tenés el arroyo de la leche que desemboca en el puente rosado al río Uruguay. Ambientalmente parece que no estamos tomando consideración del daño que le estamos haciendo a nuestro suelo y a nuestro río. Lo que le estamos tirando acá no está tratado ni nada. Así que yo les voy a mostrar, me estoy acercando, me estoy acercando a ustedes mientras miren, miren. Ven, esto no está tratado, porque si estuviera tratado acá no tendría que haber esta... Esto, los oretes flot, la caca flota, el pis flota. Y esto cae ahí. A ver si puedo hacerte un paneo. Ahí arriba lo que estás viendo, ahí arriba lo que estás viendo, son las piletas de decantación. Bueno, bueno. Directamente la pileta desmoronó la pared y nosotros estamos tirando directo. Creo que cualquier ciudadano y funcionario que vea este tipo de accionar nos tiene que explicar que no podemos hacer algo mejor que esto. ¿Esto es lo mejor que podemos hacer? Los cuatro millones de pesos que nos pidieron al Consejo Deliberante para que el municipio pudiera limpiar las piletas, para que esto no cayera, no se puede llevar a cabo. ¿No podemos hacer esto? Parece que no. Pero bueno, como verán, siempre soy muy gentil. Intento entender cómo, como ciudadanos y quienes nos gobiernan, nos pueden permitir hacer esto. Y no es porque vos toques el botón del baño. Quiero que te quede bien claro. ¿Toques o no el botón del baño? Si no limpian las piletas, esto va a seguir.